Hola, Giovanna, ¿cómo estás? Bienvenida a Inmacelar. Hola, Floris, ¿cómo estás? Un gusto verte. Qué gustazo verte, Giovanna. Siempre es grato conversar contigo. Giovanna Pellaflores, gerente de la empresa Inmacel. Inmacel ha venido realizando estudios de opinión pública en el Ecuador hace algunos meses y me parecía interesante que lo podamos conversar. Giovanna, sé que estás en algunos medios ya conversando sobre el tema. Y creo que es importante sobre todo porque ustedes como Inmacel vienen haciendo ya estos estudios desde hace algunos meses y podemos tener un cuadro comparativo de meses de qué es lo que está pasando en el Ecuador en cuanto a percepción. Porque claro, lo que sale normalmente es el presidente de Oboa ha bajado. Sí, ha bajado tres puntos, pero es necesario también poder analizar si esa baja del primero es real y segundo si existe es de manera sostenida o tal vez porque en ese momento que se corrió el estudio pasó algo puntual que hizo que la gente responda de alguna manera. entendiendo que el ciudadano es muy emocional para responder dependiendo del día que le pregunte, del momento, de lo que pasó en el contexto. Hoy día puede ser que hubo una bomba y todo el mundo está conmocionado y dice esto fue horrible y mañana puede ser que el gobierno coge a los ladrones y monta un show de los que sabe hacer y la gente dice, ah, no, está bien. Entonces, ¿cómo hacer para que este tipo de estudios, Giovanna, puedan tener una lectura mucho más clara y ajustada a la realidad de la gente, pero de forma sostenida? Mira, definitivamente tú has dado en el clavo. Primero que no se debe ver la cifra aislada, ¿no? La importante de la encuesta, si bien es la fotografía, algunos ya llaman, yo creo que más que una fotografía podría ser hasta una tomografía, en el sentido de que no es tan fácil de interpretar o de leer del momento, su valor se incrementa cuando tú la ves en secuencia. O sea, tú puedes tener este 43% de aprobación y si te comparas con todos los otros presidentes latinoamericanos, latinoamericanos, de repente dices, uy, no estoy tan mal. Pero si resulta que tenía 57,4 en marzo, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de una baja de 14 puntos, que es o casi 14 puntos, que es importante. Y cuando vemos el contexto también, por ejemplo, tú estás poniendo ahí el cuadro sobre si cree que el Ecuador va por el camino correcto o no. ¿Y qué nos permite? Mira, además no son meses, es años. Para que se vea Novoa. Claro. Esos años de evolución, como el ecuatoriano estaba en una situación de pesimismo enorme, diciendo que el país estaba por un camino incorrecto, cuando se da el anuncio de la muerte cruzada y se vienen las elecciones y empieza el tema de Novoa, las personas que creen que el Ecuador está bien encaminado, comienzan a crecer, se estabiliza y finalmente hoy día volvemos a ver que vuelve a aumentar de manera importante el porcentaje de gente que dice el Ecuador no va por el camino correcto y ese porcentaje llega hoy día a 60,6. Entonces no es solo... Porque hay una caída, ¿no? Exacto, una caída del porcentaje que decía que no. O sea, eso significaba que la esperanza estaba subiendo, la columna, la curva de abajo era los que creían que sí estaba bien encaminado. Giovanna, aquí un poco como para irlo entendiendo, la ciudadanía con Lenín Moreno y con Guillermo Lazo creía que no había esperanza, o sea, que estábamos mal y que la constante era esa. Aparece Daniel Novoa en medio de una muerte cruzada y sí fue como un símbolo de esperanza y la gente empezó, o sea, decidió creerle. Exacto. Sube la esperanza, por decirlo de algún modo, la fe en que las cosas iban a cambiar con este personaje, con Daniel Novoa. Entonces, lo azul es que la gente empieza a creer que hay posibilidades de estar en el camino correcto y baja este desencanto. Exacto. Estamos en el momento del desencanto, ¿no es cierto? Ha ido allí un cruce de curvas, ¿no es cierto? Vuelven a abrirse. Y la verdad que uno, o sea, como tú bien dijiste, esto se llama opinión pública y la opinión pública es epidérmica, pero hemos visto que se mantuvo durante años, ¿no es cierto? En el negativismo, o sea, en la sensación de no ver solución y esto se condice con la cantidad de ecuatorianos que han salido del país y muchísimos de maneras muy riesgosas, ¿no? cruzando esta selva hacia Panamá, de Panamá, esas zonas. Entonces, realmente porque la situación no era solo que estuviera mal o regular hacia mal la situación, sino que no veían futuro. Viene esta presidencia y la gente quiere creer que es un cambio. Pero lo que ha pasado en los últimos meses, primero que detuvo esa esperanza, primero se detiene y luego comienza a caer, ¿no? Y eso producto además de los errores del gobierno. O sea, no estamos hablando de un gobierno que enfrente una oposición encarnizada, que lo esté permanentemente cuestionando, ¿no? No, estamos hablando más bien de un gobierno que ha estado solo en el escenario político que pudo crear en esa medida esta sensación de expectativa y que hoy día la ha perdido, como vemos en el siguiente cuadro, ¿no es cierto?, de la aprobación presidencial, que allí es donde estábamos hablando. Que si uno compara los datos desde marzo de este año, estaba en algún momento Daniel Novoa en 57,4% de aprobación. Solo 35% lo desaprobaba, lo que quiere decir que era un índice de popularidad positivo. Hoy en día ocurre lo contrario. Hoy día son más lo que es lo desaprueban, 50%, por eso la columna está en rojo, y 43,5% los que lo respaldan. Es la primera vez desde que está Novoa, claro, en un tiempo corto. Podríamos decir, claro, que era esperable porque las lunas de miel no duran eternamente, todos lo sabemos, ¿no es cierto? Pero digamos que él venía manejándose bien y hace un mes atrás, o un mes y medio atrás, de repente aparecía como el candidato imbatible, ¿no es cierto? Alguien que ya estaba en el poder, que la gente iba a querer mantener de manera automática antes que cambiarlo, pero hoy día ese escenario comienza a cambiar, y comienza a cambiar, como decíamos, fundamentalmente por errores del gobierno, ¿no? Por ejemplo, este índice negativo se da en Guayas, 49 desaprobación contra 46 de aprobación. En Pichincha es peor, 58,8% lo desaprueba contra 36 que lo respalda, y eso pasa también en el resto Sierra y en la Amazonía. Un sitio donde la aprobación todavía sigue siendo importante es en el resto Costa, 59,7% contra 38,1%. Pero ahí tienes, digamos, situaciones especiales de intervenciones, por ejemplo, de las fuerzas del orden, que hacen lo que tú dices, agarran, intervienen, se calma la cosa, eso mejor en determinadas zonas, pero el gobierno necesita más que eso, necesita una cosa que... Giovanna, te pregunto algo, y perdón que te interrumpa ahí, porque el presidente Novo hace algunas semanas, dos, máximo tres, dio una entrevista radial, y en esa entrevista a mí me pareció una de las cosas más interesantes que dijo dentro de toda esa publica entrevista que dio, fue, nosotros nos medimos cada dos semanas como gobierno, y él hizo un comparativo de cifras. Cuando le preguntamos a la gente cómo ve al país, la gente dice, el alona, no hay esperanza, chao, no pasa nada, el país está paralizado. Pero cuando le preguntamos a las personas cómo ve la economía de su familia, el 58% dice que ha mejorado. Y a mí ahí me saltó una alerta que quisiera compartir, primero planteártela para incluso analizarla, ya luego bajada con los números que tú tienes, porque a mí me sorprende que el 58% de las familias ecuatorianas sientan que en sus hogares están mucho mejor, cuando la constante normalmente, cuando uno le encuesta y la realiza, es que cuando hablamos de macroeconomía, tal vez la percepción incluso puede ser mejor, pero cuando ya vas a lo micro, a la familia, al bolsillo de la gente, ahí te sacudes, porque la gente dice, chuta, si la economía está comprimida, yo no estoy bien. A ver, yo creo que definitivamente, si yo veo las datas históricas, siempre la percepción sobre la familia ha estado mejor que sobre el país, y por una simple razón, porque vivimos en países donde la situación personal está muy relacionada con eso, con la medición de tu esfuerzo. O sea, es decir, lo macro lo relacionan con el gobierno, y lo micro con cuánto se esfuerza, se esfuerzas tú y tu familia con hacer que las cosas vayan bien, ¿no es cierto? O sea, con poner comida en la mesa, con pagar las cosas. Entonces, normalmente siempre la satisfacción familiar ha estado por encima de la satisfacción del país, y eso desde gobiernos anteriores. O sea, que eso no es un diferencial en este momento. Y en segundo lugar, ahora, él dice que ha mejorado, pero en función a cuándo. Estamos preguntando en función, suponiendo que fuera cierta, ¿no? O sea, cómo analizar esas cifras. En función a un año anterior, a dos años, a tres. Y la otra cosa que también suele ser importante, es el tema del futuro. En general, lo que yo veo es que el tema económico es un tema que está más presente en quienes desaprueban la gestión, que la aprobación no está en función de la economía, está en función de la delincuencia, o sea, de cómo se enfrenta la delincuencia, la inseguridad. Que si ese tema no lo logra mantener en niveles aceptables el presidente, este, va a tener problemas. Y ya lo habíamos advertido de alguna manera en la medición anterior. O sea, donde más bien estábamos en una situación, como tú dices, donde estaba teniendo o había tenido resultados las medidas del gobierno y la gente percibía que se había atenuado de alguna manera la inseguridad. Decíamos, eso sería bueno para el gobierno si estuviera cerca de las elecciones, pero todavía falta, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que definitivamente sabemos que la delincuencia, que es un mal hoy día latinoamericano, no es fácil de controlar, que requiere planes sostenidos, no solo acciones exitosas, aisladas, ¿no? O momentáneas. Y allí está teniendo problemas el presidente. Los que lo respaldan todavía confían. Más o menos del 50% le reconocen a cosas en ese estilo. Bueno, ¿por qué razón aprueba el presidente Daniel Novoa? Claro, ahí vemos que... Sigue, sigue. Hay un 31.8% que dice que sí ha reducido la delincuencia y si lo sumas con el que cree que está luchando en contra de la delincuencia, se hace como un 51 o 52%, que es más o menos tiene como relación con quienes lo aprueban, ¿no? No, ese 51% es de los que lo aprueban. O sea, de ese porcentaje que hoy día lo aprueba, que es 43%, la mitad lo hace por motivos de lucha contra la delincuencia. Y solo 1.7% por la economía. 1,7%. O sea, si él cree realmente que la gente está feliz con el tema económico o está mejorando, ¿no es cierto? Si eso fuera cierto, tendría que aparecer en las razones de aprobación. Y en las razones de aprobación, o sea, más allá que también no aparece cuando evaluamos la situación económica de las familias, que lo vamos a ver, allí, ¿cómo se llama? Hay un problema. Y en el otro caso, ¿no es cierto? La primera reacción es la delincuencia sigue igual, la falta de acción, o sea, de cosas o de logros del gobierno que está entre no hace nada y no hace obras, que es 31%, y no mejora la situación económica 8.7%. Los precios suben 5.5%, ¿no es cierto? Y hay desempleo 4.1%. Allí nomás estamos hablando de casi 20%, ¿no es cierto? Que está mencionando como razón de desaprobación el tema económico. Entonces, Giovanna, la gente, a ver, la aprobación del presidente Novoa, de quienes lo aprueban, que es el 43%, la mitad de ese 43% lo aprueba porque cree que está haciendo algo en el tema de seguridad. Pero en cuanto al tema económico, que, ojo, fue una de sus propuestas más grandes de campaña, realmente no ha pasado nada y la ciudadanía siente que no ha pasado nada. Exacto. Y además, incluso uno podría decir que lo que ocurrió en diciembre del año pasado, ¿no es cierto? Esto es la toma de TCE y toda esta situación que uno decía, uy, lo, lo, este, ¿cómo se llama? Golpeó al gobierno, en realidad fue un salvavidas porque el mensaje inicial del presidente Novoa fue el énfasis económico. Él dijo que la inseguridad tenía una fuerte relación incluso con la situación económica del país y efectivamente, como tú recuerdas, ese era su foco. Y el tema de lo que ocurrió semanas después, ¿no es cierto? Más bien le dio la oportunidad de cambiar las miradas de la gente hacia otro tema y en el cual podía mostrar, digamos, resultados más rápidamente. Porque además, cuando preguntamos el principal problema hoy día del Ecuador, este, más allá del tema, digamos, de recesivo, que están hablando las cifras, es el tema del desempleo. Y el desempleo es una situación que obviamente necesita más largo tiempo para resolverse, porque uno no crea empleo por decreto, ¿no es cierto? Ni atrae inversiones porque quiere. Entonces, pero allí, generalmente, la gente también es lógica, ¿no? Pero lo que no se ve es un discurso del gobierno o una acción del gobierno tendiente a mejorar eso. Porque a veces ocurre, como en algún momento pasó en el Perú, que la población llega a la conclusión, pues, de que no hay otra manera que ajustarse, ¿no? O sea, y ajustarse, ajustarse, porque ya, pues, es como la quimio cuando lamentablemente uno tiene cáncer. Entonces, pero, pero a veces, pero allí necesitas tener la capacidad de mostrarle a la gente hacia dónde vas a caminar. Y creo que el problema del gobierno no solamente no es que no esté generando empleo hoy día, sino que no está mostrando acciones destinadas a pensar que en el futuro va a ser las cosas diferente. Porque si lo hubiera logrado hacer eso, la sensación de que el país está por el camino correcto seguiría evolucionando positivamente. Y eso no está pasando. Giovanna, entonces, ¿consideras que el gobierno tal vez a partir de la lectura de estas encuestas la decisión que ha tomado es atrincherarse en el tema de seguridad porque está viendo que en el tema económico hay un desencanto total de sus acciones? Yo creo que es su camino. O sea, sí, creo que el camino del gobierno este, hacia el proceso electoral es básicamente refugiarse en el temor de la gente, ¿no es cierto? Y en la necesidad de tener alguien que enfrente eso. Incluso tú lo ves cuando analizamos este tema de cómo se siente la gente frente a las elecciones, los que respaldan al presidente se sienten más bien tranquilos, optimistas, ¿no? y podríamos asumir que los que lo ven negativo es por el temor de que no gane, ¿no es cierto? No boa. Pero lo importante es qué pasa con los que desaprueban. Los que desaprueban no ven con optimismo las elecciones y ahí es donde volvemos al tema de la oposición o las alternativas, no llamemos la oposición y es allí donde también hay un tema de vacío, ¿no? Que tiene que ser de alguna manera llenado. Ahora, en ese contexto lo que tiene para exponer, sacar es la lucha contra la delincuencia pero también ese es un arma de doble filo porque como tú bien has señalado al ser ese tema tan poco o sea es un tema fuerte es un tema impactante pero que hoy día te puede llevar arriba porque capturas a alguien porque logras hacer algo y otro día te puede llevar abajo si es que aparece una situación pues de recrudecimiento, ¿no? Como de hecho está pasando en algunas zonas en el Ecuador. Giovanna, en la ficha 15 se pregunta si se aprueba o desaprueba la labor que realiza el alcalde de Guayaquil y quiero que revisemos esta ficha de aprobación porque escuchaba a una de las asesoras que fue parte del equipo de campaña de Daniel Novoa y ella ya no estaba me imagino para que de este tipo de comentarios y una de las cosas que decía es que Novoa escoge estratégicamente con quién ir a la pelea entendiendo los niveles de aprobación o desaprobación que tenga ese actor político y que él pueda arranchar de ahí, ¿no? Un poco ese era el análisis que se que se hacía en esa entrevista una de las que fue su asesora y sabemos la pelea que hay en este momento con el alcalde Aquiles Álvarez entonces la aprobación del alcalde Álvarez que parece ser que sí le ha golpeado el tema de la denuncia de contrabando de combustible de sus empresas porque en mayo él tenía un 64% de aprobación en el alcalde Álvarez y ahora en julio está en un 53.1 ha caído y la desaprobación ha subido esto se debe tal vez a la pelea que ha tenido sí indudablemente o sea allí aunque en realidad si uno ve totalmente la curva no es cierto o sea indudablemente hay un impacto de hechos como el que estás mencionando pero si uno ve digamos desde julio del año pasado en un año claro de 31.8 ha subido a 44 o sea digamos que más allá de los picos o caídas dependiendo de los situaciones puntuales hay una tendencia que debería preocuparle al alcalde ¿no es cierto? y creo que en general más que solo contra el alcalde hay que ver que en estos momentos que ya viene hace un tiempo en el Ecuador estaba acostumbrado a que era la aprobación presidencial la que jalaba al resto o sea durante muchos años por ejemplo cuando Correa era presidente la aprobación presidencial estaba bueno por las nubes y todos estaban altos pero siempre por debajo del presidente ¿no? nunca por encima en el caso de Novoa en general el promedio de alcaldes y de y de prefectos está por encima de él entonces de alguna manera él tiene digamos una entre comillas competencia local que sí puede querer desacreditar en un sentido aunque todavía no se ha visto este tema o sea yo creo que no lo han tomado realmente las autoridades subnacionales que son los problemas por el dinero que les tienen que enviar ¿no es cierto? y que obviamente está generando problemas a nivel de su capacidad de hacer gestión yo creo que de allí viene un poco ¿no? si es más bien como curarse en salud más bien que pensar que desde estos espacios puede venir digamos crítica y cuestionamiento que puede afectar su imagen o sea yo te diría que es casi más bien medicina preventiva más que quererlo sacar ahora obviamente también es cierto que si se debilitan los liderazgos subnacionales este el gobierno puede quedarse más solo porque cuando hablábamos hace un rato no tiene a nadie enfrente en realidad lo único que pudiera surgir o del único lugar que pudieran surgir voces que en este momento tuvieran un discurso más crítico es desde las alcaldías o desde las prefecturas o sea realmente este eso es lo que está pasando y y eso pero el problema ¿crees que el gobierno nacional está tratando de debilitar estas imágenes que tienen un nivel de aprobación pese a que ya vemos por ejemplo el caso del alcalde Álvarez pese a que a subir a subir la desaprobación pero igual tiene unos puntos o está casi que igual igual en aprobación que el presidente en ese sentido lo voy a debilitar ¿no? claro pero porque en el caso del presidente si estamos viendo en el caso de Guayas que es más amplio que Guayaquil obviamente su aprobación es menor a la de Aquiles en Guayaquil porque el presidente tiene 46,9 de aprobación en Guayas ¿no? entonces digamos es una cifra asumimos aunque sea en Guayaquil específicamente que si lo mediamos en Guayaquil estaría igual o por debajo ¿no? entonces claro ¿no? pero tal vez hasta un poquito por debajo entonces en realidad no es la situación y de alguna manera en el inicio el gobierno de Daniel Novoa buscaba capturar los espacios que antes fueron del correísmo y inicialmente en un momento pareció que lo lograba en un que lograba entrar a Guayaquil ¿no es cierto? a Guayas en general y hacerse de esa parte de ese movimiento en realidad y el correísmo en términos generales ¿no es cierto? ha sido ha mostrado como siempre un nivel de resistencia ¿no? o sea es impactado inicialmente pero luego logra recuperar otra vez imagen y en el caso de Guayaquil sí dependerá pues de la forma como responda ¿no? este el alcalde y que pueda demostrar ¿no es cierto? la verdadera situación y eso podría ser una oportunidad para él si es que logra demostrar que esto es una situación política ¿no? este de alguna manera eso va a ser fundamental en el en el resultado final de este enfrentamiento ok y en el caso de Pavel Alba a ver en el caso de vemos Pavel Muñoz se mantiene ¿no? sí como más sostenido es como más sostenido ahora este aprobación aumentado también porque en general las aprobaciones los niveles de desaprobación hacia el sistema llamémosle el establishment ¿no? aumenta cuando la situación se pone crítica o sea por ejemplo en el Perú que claro también sería bueno tenerlo en cuenta porque por eso decía de repente si si Darien Lobo se compara con Dina Boluarte que es la presidenta tener 43 versus 6 es casi para hacer una fiesta ¿no? ¿cierto? pero pero el tema es de dónde vienen ¿no? ya Dina Boluarte se resignó a que a estar en ese en ese nivel ínfimo mientras que no la saquen no se mueve pero este en el caso de Novoa que es alguien que va a enfrentar una reelección en poco tiempo ¿no? ¿cierto? la situación es complicada además por un tema político bien importante Noris que es el siguiente el gobierno tiene que enfrentar un problema con respecto a quién deja si Novoa es candidato a la presidencia y una cosa es solucionar ese problema con 60% de aprobación ¿no es cierto? con una aprobación dura con una población que cree que el gobierno es el cambio y un cambio total y otra muy distinta es aprobarla resolver el problema con una desaprobación alta mayor que la aprobación y con una sensación de la gente de que hoy día sería más beneficioso para el país un nuevo presidente a que siga el actual que es un cambio con respecto a lo que venía sucediendo antes vamos a poner el slide 27 para entrar ahí porque es importante empezar a leer esto Giovanna nos vamos a pasar un poquito así que los invito a que se queden porque esta data está importantísima en el slide 27 que va a poner Leo en este momento se pregunta ¿cree usted que el actual gobierno podría solucionar el que usted considera el principal problema del país si tuviera más tiempo para gobernar? o sea si el gobierno compra tiempo tendría chance de seguir y la gente dice no no o sea ese es un cambio total y ese es un cambio profundo porque está o sea es como tú habías es lo que yo decía por eso esta encuesta yo la llamo el rompimiento de la esperanza de la expectativa y eso es malísimo para para el presidente porque el presidente más bien tenía que vender la idea de que ah está haciendo cosas entonces hay que darle tiempo lo que le falta es tiempo lo que le falta es tener un mandato normal y hoy día el 50 casi el 58% dice que no que aunque le dieran más tiempo no solucionaría ese es una pérdida de confianza sumamente importante y sumamente negativa para el gobierno si el gobierno no logra sí perdón no no dale Giovanna termina la idea pero yo decía que si el gobierno no no logra volver a no cierto cambiar nuevamente la dinámica de estas cifras es muy probable que frente a unas elecciones muy difíciles y donde pudiera perder o sea en todo caso hasta hace un tiempo atrás parecía que no había la posibilidad de aparecer nuevos jugadores que el gobierno había decidido que que su alter ego o su contraparte era el correísmo que estaba golpeado golpeado y que no iba a poder presentar alternativas la verdad es que hoy día aparece un espacio que ese espacio pueda ser usado por el correísmo o por otro actor político no sé el movimiento indígena o un X que ahorita no está claro ¿no es cierto? este o no lo vemos nítidamente como esos outsiders que están de moda exacto o digamos nuevos ¿no es cierto? porque Novoa por ejemplo no era un outsider pero fue una alternativa que finalmente la gente en su desesperación dijo bueno hay que probar esta 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 nueva opción entonces hay ese espacio se está creando ese espacio para nuevos jugadores entonces ¿tú crees que ese espacio que o sea ese espacio que no que no estaba realmente tan consolidado o se está empezando a consolidar ya con más fuerza porque el gobierno decidió ir por el camino comunicacional o sea en su campaña y en su dinámica de gobierno de empezar a mostrar resultados y decirle a la gente ya estamos haciendo y darnos números y cifras de que las cosas sí estaban cambiando cuando el ciudadano no lo estaba sintiendo en lugar de empezar a construir esta esta comunicación de estamos en el camino pero necesito más tiempo para poder dar resultados concretos tal vez hubiera sido una línea comunicacional más honesta y y con una estrategia más clara de hacia una campaña que ya se viene yo creo que hubiera sido mejor ¿no es cierto? este camino que tú señalas porque es como por ejemplo cuando desde Chile comienzan a hablarnos del tren de Aragua ¿no es cierto? ese o sea te plantean el problema en una dimensión diferente ya no es no eres tú ¿no es cierto? el único que tiene que luchar si no es un problema este latinoamericano regional que requiere otro tipo de cosas entonces construyes una narrativa yo también creo que se ha ido mucho por el lado del exitismo ¿no? este o sea del logro inmediato que al final no es creído por buena parte de los de los ecuatorianos y que si es creído por otro genera una situación inestable porque tienes que mantener esa sensación de logro ¿no? y yo creo que hubiera sido más honesto hablar de un tema de un proceso ¿no? o sea de un proceso y de un proceso de reconstrucción del país porque la verdad habría que yo creo que al inicio cuando la gente siente que el presidente Novoa recibe un país en crisis de seguridad en crisis económica en un país que del cual todo el mundo o la gran mayoría quería salir entonces estaba dispuesto de alguna manera a darle tiempo pero si tú comienzas a pensar ah no estamos todos todos se está resolviendo ¿no es cierto? este todo ya es nuevo entonces la gente comienza a pedir resultados de manera más inmediata y yo creo que sí creo que ha habido de alguna manera cierto error con la creación de la narrativa ¿no? En el slide 41 Giovanna ustedes preguntan ¿está usted de acuerdo con que se haya eliminado el subsidio a la gasolina extra y eco país para entrar ya a una de las decisiones gubernamentales más polémicas que se dieron sobre todo entendiendo que otros gobiernos intentaron hacerlo y no lo lograron y este gobierno aparentemente fue una decisión política que tomó se mantuvo y la logró gestionar porque no reculó pero ¿cuál ha sido el costo político de esta decisión? Mira en primer lugar o sea lo que hay que señalar es que la gente sigue estando en desacuerdo ¿no es cierto? o sea no es algo que le parezca bien no es algo que le gusta pero ahí es donde uno ve la magnitud de la oposición al gobierno ¿no es cierto? la diferencia no es que se haya hecho una campaña para que la gente entienda o para que la gente acepte que eso es una medida necesaria sino lo que se está contando es con la digamos incapacidad de la oposición para articular protestas en este momento en particular entonces es Giovanna que tal vez fue una decisión incluso política de la oposición no generar protestas y aquí tiene una un gran actor que entrar que es Pachacuti y la Conayen ¿no? que son los que mueven en las calles tal vez porque estamos en un año preelectoral decidieron no hacerlo y lo podrían capitalizar en campaña en el discurso viendo estos números ¿no? viendo que la gente o sea haciendo un proceso de recordación y memoria mira lo que te hicieron y yo sé que no te gustó sí pero yo creo que de todas maneras se necesita más tal vez no la protesta callejera ¿no? o sea en las calles que definitivamente puede ser tomado mal en medio de una situación de crisis pero sí en el discurso político o sea porque hay una cosa importante que es que la gente siente hoy día que el gobierno no está beneficiando fundamentalmente al pueblo cosa que pensaba al inicio ¿no es cierto? y en ese sentido el gobierno de Novoa se está pareciendo al de Lazo y al de y al de Lenin Moreno que lo primero que comenzaron a bajar fue esta percepción de no están pensando en el pueblo sino están pensando en los ricos o en los empresarios o lo que fuera entonces yo creo que allí esa parte del discurso no ha sido este ¿cómo se llama? convenientemente analizada y segundo la alternativa o sea porque tú puedes decir ok yo no no estoy de acuerdo con ese tema pero ¿cuál es la otra opción? o sea en realidad en realidad también eso eso forma parte porque tú puedes digamos recusar ese tema pero como te dije hace un tiempo o sea hace unos momentos atrás este el tema es si tú consideras que es el único camino que nadie te ofrece otra otra opción entonces terminas aceptando ¿no? pero en el fondo sí le ha costado al gobierno o sea si no falta falta una acción más clara de la oposición porque yo viendo estos números que nos presenta y más lo que veo es que hay un espacio desde el discurso y desde acciones concretas para que la oposición pueda tomarlo y presentarse como una opción a un gran número de personas descontentas pero pero no lo han capitalizado no porque creo que están desubicados ¿no es cierto? creo que el tema de la emergencia del problema de la delincuencia de alguna manera golpeó en primer lugar al correísmo con estas fotos estos personajes que aparecieron y una campaña muy fuerte de comunicación yo pensaría que desde el gobierno no es que me conste a mí pero digamos que parecía estar muy muy relacionada con él los golpes que sufrió después el partido social cristiano ¿no? que ha sido muy golpeado a pesar en los primeros meses del gobierno de Novoa entonces es como y por otro lado tú has visto el movimiento indígena que estaba en la indecisión también de si el tema económico es lo suficientemente fuerte si se va a ver pero ¿qué es lo que ocurre? pues cuando se comienza a hablar de terrorismo ¿no es cierto? cuando se comienza a de alguna manera a vivir también procesos como el que el Ecuador ha vivido en términos está viviendo lamentablemente en términos de seguridad entonces allí es cuando es difícil establecer un camino y yo creo que el camino que no ha establecido claramente la oposición es el camino de la solidaridad o sea ¿qué es lo que normalmente le suele afectar mucho a la gente? que es que cuando llueve no todos se mojan ¿no? sino que hay unos que se mojan más o muchísimo más y que normalmente suele ser la parte más débil de la de la soga y otros que se mojan muchísimo muchísimo menos ¿no? este ahora también es cierto que ahí hay que ver el tema del efecto en la economía ¿no? como estábamos como estábamos viendo en general la gente piensa que sí va a haber un efecto pero todavía hay un importante porcentaje que confía en que las medidas que toma el gobierno eviten que esta eliminación del subsidio lleve a un alza de precios ¿no? es un poco también o sea el gobierno avanzó porque en función también del alza del IVA ¿no? el alza del IVA la gente o sea finalmente te dicen no es un porcentaje bajo ¿no es cierto? es un porcentaje bajo es un poco es por poco tiempo entonces el temor a la medida ¿no? era tan alto que cuando se dio la gente lo digirió ¿no? lo normalizó de alguna manera y dijo bueno finalmente ¿ahora ha cambiado esa percepción o no? de acuerdo a este cuadro que estamos viendo sí de acuerdo al cuadro que estamos viendo diría que cuatro claro que el 25% decía en mayo que se sentía muy afectada eso bajó a 16 3 48 2 decía afectada bajó a 42 8 y poco afectada este 22 a 35 o sea es decir la gente esperaba mayor afectación cuando estaba cuando comenzó la medida y al final esto se ha diluido en el tiempo ahora eso también ocurre lo normalizaran pero también es común en un tema de escenario de inflación porque ¿qué pasa con el escenario perdón de recesión? que los precios no suben como deberían subir porque la gente quiere continuar vendiendo ahora claro a largo plazo lo que va a ocurrir es que lamentablemente las empresas cierran y aumenta el desempleo o sea en un clima de recesión más que sentirlo tú por el lado del aumento de los precios lo vas a comenzar a sentir por la disminución de los empleos porque los negocios llegan un momento en que no aguantan asumir el costo o sea ha sido bajo por lo tanto lo que ha debido pasar probablemente es que son los comerciantes las empresas los que lo han terminado de alguna manera asumiendo al reducir sus ganancias pero eso claro pero eso se termina sintiendo finalmente en el consumidor cuando las empresas comienzan a cerrar y entonces ya no hay trabajo por eso es que el problema cuando tú ves en el económico es la falta de empleo no es los precios subiendo y con el tema del combustible puede terminar pasando lo mismo o sea es decir aparentemente las cosas no se mueven pero a la larga si hay un impacto económico que termina sintiéndose por el lado del empleo porque la economía se afecta igual pero no de una manera tan visible como cuando uno va al mercado y ya tus 10 dólares o tus 15 dólares no te alcanzan si tienes que poner 20 o 25 pero al final la persona ya no tiene ni los 10 dólares pues no claro y igual como también no hay dinero no hay circulante la gente no está consumiendo y no está yendo a comprar como lo haría normalmente entonces no no puede hacer ese diferenciador porque ya no se va a comprar como antes cambias cambias también de puntos de lugares no es cierto si antes si vas a un sitio más caro buscas otro más económico pero ya te digo o sea finalmente cuando tú entras a un nivel recesivo que es de lo que se está hablando en este momento en el ecuador porque hay menos circulante hay menos todo la gente que tiene que pagar planillas a fin de mes que tiene que pagar o sea está hablando de los negocios o de ese tema o que tiene que pagar la luz del establecimiento o el alquiler o lo que fuera comienza a vender aún perdiendo ¿no es cierto? y eso al principio como consumidor uno dice está bien pero luego la economía en general se ve afectada en el slide 55 preguntan usted diría que lo que va del actual gobierno ha aumentado ha disminuido o sigue igual los robos en las calles sin armas y aquí hay 55 51 perdón y aquí va a ver 51 52 51 aquí va aquí usted diría que en lo que va del actual gobierno ha aumentado ha disminuido o sigue igual y se pregunta por los robos por los asesinatos y las vacunas por la inseguridad y el tema del crimen y la percepción es que ha aumentado sí que ha aumentado claro porque y en este caso seguir igual es malo ¿no es cierto? porque a veces el seguir igual uno podría decir eso es bueno y en algún momento creo que el gobierno pensó la tesis que simplemente que no aumentara la delincuencia este le iba a permitir flotar hasta llegar a las elecciones ¿no? pero en realidad el sigue igual termina siendo negativo porque en algún momento hubo más gente que pensaba que había disminuido cuando veamos los comparativos o sea por cada uno de los temas vamos a ver clarísimamente cómo esto ha aumentado se ha incrementado de una medición a otra o sea es peor o sea si tú estás mal y sigues más o menos en ese mismo nivel este digamos sientes de ok no avanzan las cosas pero puede ser difícil que se yo pero si en algún momento logras una mejoría y luego vuelves a caer entonces ya comienzas a pensar a ver las medidas que se tomaron fueron buenas o fueron malas ¿no es cierto? sirvieron o no sirvieron y allí es donde creo que el gobierno se ha equivocado también en algo en el tema de comunicación que es importante todo está centrado alrededor del presidente y que todo esté centrado alrededor del presidente es diferente cuando eres un Rafael Correa que está en una época de digamos de crecimiento de realización de obras donde los temas son positivos ¿no? a un una un protagonismo en medio de una situación de crisis ¿no? Salvo Giovanna ¿tú crees que el gobierno está leyendo bien la data cuando le presenta la ciudadanía porcentajes o o logros pero comparados por ejemplo con el año pasado cuando le dicen al ciudadano recién salió el gobierno a decirnos estamos hemos reducido en un 28% los asesinatos versus al mismo mes en el gobierno de lazo esta comparación que nos hace al ciudadano común es viable o sea el gobierno es una comunicación efectiva que logra con la ciudadanía ¿cómo lee el ciudadano estas cifras cuando las presentan de ese modo? Mira yo creo que con la delincuencia pasa también incluso más que con el tema económico donde tienes el nivel macro y el micro ¿no es cierto? en el tema de seguridad es como tú sales y te sientes en las calles si tú sales y te están quitando el celular a las dos cuadras y eso te pasa una vez por mes y te sigue pasando una vez por mes este por más que te digan que eso ha cambiado a ti no te va a importar ¿no es cierto? porque tú tienes una experiencia concreta directa entonces en términos generales con el tema de la delincuencia importa también la sensación de seguridad entonces si la gente no se siente todavía segura porque ve que a su hermano a su primo a su amigo o a o alguien de su centro de estudios el centro de trabajo lo han asaltado en la última semana ¿no es cierto? es muy difícil que el transmitir la cifra ¿no es cierto? mejore incluso además se han demostrado que a veces esta tendencia a mostrar permanentemente se atrapó a este delincuente se atrapó a este otro a este otro a este otro lejos de generarte seguridad te pone permanentemente el tema de la delincuencia en presente ¿no? está ocurriendo hay muchos que atrapar yo no diría que esa es una cosa positiva ¿no? o sea hablar de cifras de datos que a veces están distantes de la sensación diaria porque la gente cree más en las cifras cuando te hablan de una cosa que no experimenta directamente ¿no es cierto? que no está en su día a día entonces yo sí creo que con esas cifras que vemos ¿no? claro porque tú tienes que de alguna manera sentir algo cercano para que puedas para que puedas creerlo y claro en mayo que fue un buen momento para el gobierno pero a pesar de todo ahí ya comenzaba a aflorar el tema el tema económico 34,6 pensaba que había disminuido ¿no es cierto? en este caso los robos sin armas hoy esa cifra ha bajado a 28,9 y ha subido a 41,4 y que ha aumentado entonces estamos hablando de una situación donde vamos a encontrar una disonancia entre lo que se dice la comunicación oficial y lo que experimenta la gente que dicho sepaso además va a funcionar menos por una razón hoy día la aprobación dura del presidente es decir aquellos que lo aprueban y lo califican de muy buena o buena su gestión ha disminuido casi 20 puntos y está casi igual que la desaprobación dura y eso comunicacionalmente tiene un impacto el impacto comunicacional es que deja de ser fácil comunicar logros del gobierno porque están para la par los los fans y los antes entonces se neutraliza la comunicación de manera mucho más rápida y en ese caso contra el gobierno y en general vamos a ver incluso el tema de los asesinatos y esta sensación de espacios y de lugares de ciudades que son las más peligrosas del mundo de parte de algunos cantones ¿no es cierto? yo creo que finalmente además terminan haciendo ruido en la comunicación porque por otro lado por un lado tienes los rankings internacionales que te sitúan en una mala posición y por el otro viene este tema de la comparación creo que tendrían que buscar una estrategia diferente ¿cree usted que beneficiaría más al Ecuador que el actual presidente siguiera gobernando los próximos cinco años o que entrara otra persona a la presidencia? aquí es un poco para ver lo que ya habíamos conversado en este momento ya se abre un espacio importante para un nuevo actor o de otro partido político y si vemos el comparativo de marzo a julio hay un punto en el que se encuentra y ahí es en mayo en el que la gente empieza a decir ya sabes que este pana no funcionó vamos a pensar en otra posibilidad de opción exacto vamos a ver que aparece ¿no es cierto? y como como todos sabemos cuando uno comienza a buscar opciones la encuentra el que busca encuentra ese es porque si no hay la creas entonces eso es un riesgo para el gobierno ¿no es cierto? que está todavía a bastantes meses o sea parece corto el tiempo hasta el momento de las elecciones pero para quien tiene que enfrentar los problemas diarios que plantea la situación del Ecuador hoy día es como un largo camino ¿no? un largo camino complicado y en ese sentido tú consideras que por ejemplo si la vicepresidenta Abad asume la presidencia si se convertiría en un actor clave para estas nuevas opciones entendiendo que podría exponer o indisponer los accionarios del presidente durante su gestión sí claro o sea ese tema como lo arregles este va a terminar siendo va a terminar siendo crucial ya hay ya nos tenemos que ir pero en la sección de coyuntura se habla sobre la iglesia católica y cómo está actuando con respecto a los curas acusados de pedofilia es otro tema slide 71 porque al final también estos otros actores de la sociedad sí son importantes y coyunturales ya en la dinámica política incluso la posición que toman qué es lo que dicen entonces cómo están percibiendo la sociedad a estos actores bueno mira en realidad es importante ver que hay opiniones divididas porque es una situación que está muy marcada por el tema de la fe vemos que los católicos practicantes son los que están más de acuerdo no es cierto pero en general es un tema bien importante en qué medida en que ponen evidencia que lo que la gente está esperando es que sea el estado el que actúe más fuertemente claro porque que no es el tema de la iglesia o sea pueden criticar o no está de acuerdo con que si hacen o no pero la gente está viendo ese un delito y al ser un delito cree que es el estado el que debería actuar o sea la ley no sería eso es finalmente esta división entre iglesia y estado que a veces en nuestros países es difícil entender es la que de alguna manera se está responsabilizando también de esta situación de pedofilia y de falta de justicia en estos casos o sea finalmente la gente no termina pensando solo en el papa o en la estructura eclesiástica sino está volteando al tema del estado y pidiéndole que actúe como actuaría con cualquier otro ciudadano que comete semejantes atrocidades entonces la gente lo que lo que está diciendo o está cuestionando y esperando es por qué cuando suceden este tipo de actos de pedofilia y es la iglesia el estado no entra a actuar de la manera correcta exacto ese es el tema o sea puede cuando tú preguntas la manera que actúa la iglesia se divide pero cuando preguntas si el estado debería actuar con más fuerza todos tienden a estar más de acuerdo listo Giovanna quiero agradecerte muchísimo por este espacio nos hemos extendido pero creo que era necesario poder conversar y analizar este tipo de encuestas Giovanna quiero cerrar preguntándote en el escenario en el que estamos entendiendo los números que tú has podido ver ¿cuál es el perfil o algo súper significativo que la oposición o algún actor que quiere entrar como opositor al gobierno debe considerar entendiendo que se ha abierto un espacio y una posibilidad importante para que llegue otro mira yo creo que el tema para actuar tiene que ser el tema económico de solidaridad ¿no? o sea reconociendo la magnitud de la crisis que tiene el país a plantear un plan donde se sienta que se piensa en los que están en situación más vulnerable ¿no? y se plantea una solución de largo plazo creo que es una opción más llevada hacia el tema si quieres de la derecha ¿en qué sentido? en el sentido que el ecuatoriano sigue buscando que haya más inversión ¿no? o sea al ecuatoriano le preocupa ahora que haya fuentes de trabajo y eso significa que haya más inversión privada ¿no? porque el Estado ha dejado de ser el productor de las grandes obras y de trabajo generado por eso entonces creo que esa problemática tiene que ser enfrentada de parte de la oposición y con relación al tema del gobierno creo que es el tema de la solidaridad ¿no? de una solidaridad versus a veces una frivolidad que uno ve desde algunos niveles del ejecutivo y la polarización el presidente llegó al gobierno por no meterse en esa pelea pero ahora ha dado un vuelco total y esa es una de sus banderas de lucha realmente la sociedad ecuatoriana todavía sigue sumida en estos antis y contras de manera perdiente y es lo que espera no yo creo que la prueba si no no sería presidente Daniel Novoa yo creo que allí también ha habido un cambio este había cuenta que él ya está en el en el poder ¿no? de regresar a esa dicotomía pero eso le abre la opción otra vez a alguien que se salga de ese eje y que plantee otra otros cruces ¿no? que tiene que ver con la el logro de un modelo de crecimiento para el Ecuador que hace tiempo no tiene ¿no? Listo Giovanna te agradezco mucho Giovanna Peñaflor gerente de la empresa Inmacén muchísimas gracias por tu aporte y este tiempo ¿no?